Hace tiempo que las mujeres andan buscando felicidad Sin saber que cinco animales se lo pueden proporcionar Yo les digo que no es mentira y se los voy a demostrar Todos los que están presentes yo les voy a preguntar ¿Con cuál de los animales se les pueden comparar? Para viajar donde quiera, un jaguar en la cochera Para servir la comida, una gata en la cocina Para el frío que no toce, con un min que no toce Para el sexto en la semana, con un tigre en la cama Y los gastos, él los pagará El buey, el buey, el buey todos pagará El buey, el buey, el buey todos pagará Seguimos bailando y disfrutando con la sonora droficana Hace tiempo que las mujeres andan buscando felicidad Sin saber que cinco animales se lo pueden proporcionar Yo les digo que no es mentira y se los voy a demostrar Todos los que están presentes yo les voy a preguntar ¿Con cuál de los animales se les pueden comparar? Para viajar donde quiera, un jaguar en la cochera Para servir la comida, una gata en la cocina Para el frío que no toce, con un min que no toce Para el sexto en la semana, con un tigre en la cama Y los gastos, él los pagará El buey, el buey, el buey todos pagará El buey, el buey, el buey todos pagará Y no, que no Todo lo pagará Y listo ¡Puro Tropicana! ¡Qué rico!